Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Pérez, soy venezolana viviendo en Chile. Estoy en la comunidad de Latino Wall Street desde hace aproximadamente un año. Soy ingeniero de profesión y hago trading en equipo con mi hermana. Hola, mi nombre es Laura Pérez, venezolana, viviendo en Estados Unidos aproximadamente 7 años, casada con 4 niñas y tengo en Latino Wall Street aproximadamente un año. Nosotras queremos desde nuestro testimonio recomendar altamente el curso, todos los cursos de Latino Wall Street, especialmente el de Daniela, el del secreto del trading profesional. Nosotras con Daniela aprendimos unas estrategias muy profesionales, muy de avanzada, que se llaman spreads y particularmente en mi caso alcancé una rentabilidad entre noviembre y diciembre del 120% de mi cartera. Ella es una maestra, es toda una pedagoga en el área del trading. Ese profesionalismo, ese ejemplo con el que ella hace trading, que nos inspira a mejorar cada día y a manejar los sentimientos dentro de estas estrategias. Desde mi experiencia y con mi testimonio le puedo decir que después que comencé el curso del secreto profesional con Daniela, tuve la oportunidad de convertirme en sostén de familia porque atravesamos algunas situaciones familiares complejas. Primero mi agradecimiento a Daniela, a la comunidad de Latino Wall Street y también mi recomendación para ustedes para que hagan este curso. Gracias por ver el video.